Tengo la sensación de que Juan tiene todas las condiciones, no sólo de liderazgo, como para que le presten atención cuando él habla, sino también porque conoce el tema y me llama la atención la claridad con la que es capaz de describir las circunstancias, las situaciones, aún desde adentro del partido. Este es el de Márquez, ha ganado la B, es probable que haya definido gran parte de sus posibilidades, enorme definición fantástica de Márquez, pudo haberlo resuelto en el primer tiempo, le faltó finura en la definición, pero va ganando la B y va ganando bien.